Fui a conocer a Dritan Alcela, excelente barista que se encuentra en Alemania y que es famoso por hacer videos en vivo a donde sale preparando demasiados lattes con una habilidad excepcional y unas figuras increíbles. Esta es la calle, esta es la avenida por donde está la cafetería. Observen un poquito cómo se ve. Y bueno, ahí está la cafetería, ahí se alcanza a ver. Puede ser un pequeño zoom. Bueno, voy a guardar un poquito la cámara y ahorita voy a pedir permiso para agarrarlo. Estoy aquí con Dritan Alcela, va a preparar un café. ¡Vamos! 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 Se la pasa dando vueltas saludando a todos y viendo si se les ofrece algo. Incluso toma las órdenes, recoge los platos sucios, la que se nota que tiene una gran pasión por su cafetería y sobre todo por el servicio. Le regalé unos dulces típicos de guayaba de México y le gustaron mucho. Los abrió, se los empezó a comer ahí y los dejó en un plato para que todo su equipo los pudiera degustar. Se despidió de mí antes de irse y cuando pedí la cuenta la mesera me comentó que me había regalado los dos lates que tuve. Gran gesto de su parte, la verdad. ¡Dale like para la segunda parte de la historia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!